Sí, bueno, hoy es el día de votación de elecciones de autoridades del Colegio de Arquitectos, tanto a nivel provincial como a nivel distrital. Salto integra el Distrito 6, con cabecera en pergamino. Así que bueno, hoy estamos pasando el día cívico, el deber cívico. Bueno, está bueno. Para la gente que por ahí no sabe, el Colegio de Arquitectos tiene una actividad aparente muy importante, ¿no? Sí, sí, bueno, el colegio es quien convoca a todos los matriculados, a todos los profesionales con capacidad de ejercer, porque por un lado está el primero a lograr el título universitario, después está inscrito en el Colegio Profesional correspondiente, bueno, en el caso nuestro, en el Distrito 6 del Colegio de Arquitectos. Y sí, bueno, después siempre presenten todo lo que podamos. ¿Y socialmente también? Sí, sí, siempre estamos activos, particularmente el colegio y particularmente también la Asociación de Arquitectos de Salto, que es una institución intermedia dentro de los arquitectos de APIE y el colegio. Nosotros a nivel local estamos fuertes, digamos, a nivel de asociación, con mucho apoyo del colegio, por supuesto. Bueno, de hecho la ordenanza de zonificación fue una ordenanza realizada por ustedes. Sí, eso fue fruto del trabajo conjunto del Estado Municipal y de la Asociación de Arquitectos, con apoyo también del colegio, ¿no? En ese sentido siempre estamos presentes. Hemos podido estar acompañando con los conocimientos de la matrícula al quehacer social, digamos. Bueno, y estrictamente a lo que es hoy, ¿hay varias listas, una lista? Bueno, hoy nos encontramos con dos listas a nivel distrito y dos listas a nivel provincial. Por un lado está el oficialismo y por otro lado hay una alternativa. Pero básicamente siempre en muy buenos términos, con muy buena camaradería entre los colegas. Así que bueno, estamos tratando de llegar a completar el padrón. Hasta ahora tenemos casi un 90% de profesionales que han pasado y han emitido su voto. Creemos que poco tiempo vamos a llegar a 100, así que... ¿Cuántos profesionales hay? Nosotros en Salto tenemos en el padrón 32 profesionales. Después también tenemos de esos 32, hay algunos que están empadronados en Salto, pero por cuestiones personales están viviendo capital. Y también hay algunos profesionales que ejercen en Salto, pero que están matriculados en otro distrito. Pero básicamente tenemos entre 33 y 34 arquitectos que están matriculados ejerciendo en nuestra ciudad. Están matriculados en otro distrito, igualmente pueden trabajar en... Sí, sí, por supuesto. Sí, la matrícula es provincial, con capacidad para trabajar en todo el país, ¿no? Pero bueno, hay una matrícula del colegio provincial. En el caso de que deben trabajar en otra provincia, es una matrícula interprovincial. Y después lo otro es distrital, es una cuestión administrativa, pero la matrícula da capacidad laboral en toda la provincia. ¡Gracias!